Se confía que somos leones o fulano ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es que es una puta mierda! ¡Histórico! ¡Qué hijo de puta! ¡No me lo jueguen! ¡Pero que dice! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Gastor! ¡No me lo creo! 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 Gracias.